¡Crucía! ¡Tabay, tabay, Lucía! ¡Mucho, ministra! ¡Cruz, ministra, mamá, mamá, mamá! ¡Crucía, tío! ¡Tabay, tabay! ¡Tabay, tabay, Lucía! ¡A la fiesta! 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 ¡Directamente desde el público! ¡Presentamos para todos ustedes! ¡A nuestra discucha a 2015, ¡A nuestra formación y ¡Cruz! ¡Sí, adentro Ricane! ¡Cruz, oscuro! ¡Cruz! ¡Cruz, ch kidding, ché! ¡Jarano, ché! ¡Jarano puede ser una schede más? ¡Mucho, ché! ¡Para?! ¡Papapapá! 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 ¡Dévalos a nuestro, Miss El Capi! ¡Dévalos a los que se dan a siete! ¡Dévalos a los que nos presentamos al más grande directamente a Chino Yami! ¡Presentamos! Para todos ustedes, el chico de los ojos más lindos. ¡Presentamos al Club Piri! ¡Pensamos! 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 No, vamos a ver, un beso silencio. ¿Qué es lo que se da? Es el plato. ¿Qué es lo que se da? ¿Dominicana? ¿Se da? ¿Se da? Vamos, hijos de ellos, ¡Divertamente de esta república dominicana! ¡Presentamos a ahora mismo el más grande ¡Aplausos!